Ahora les voy a enseñar Como es que el saco se mata El solito sin querer Un día salta y sin salta Nunca deja de saltar Pasa la vida saltando Salta que salta que salta Y solo se acaba de saltar ¿Qué culpa tiene el estaca? Si el sapo salte y sin sarta Si el sapo salte y sin sarta La culpa no es del estaca ¿Qué culpa tiene el estaca? Si el sapo salte y sin sarta Si el sapo salte y sin sarta La culpa no es del estaca La culpa no es del estaca Si el sapo sate es en sarta La culpa no es de la estaca Si el sapo sate es en sarta Chilera Ahora les voy a enseñar ¿Cómo es que el sapo se mata? El solito sin querer Un día salta y se en sarta Nunca deja de saltar Pasa la vida saltando Salta, que salta, que salta Y solo se acaba de saltar ¿Qué culpa tiene la estaca? Si el sapo sate es en sarta Si el sapo sate es en sarta La culpa no es de la estaca ¿Qué culpa tiene la estaca? Si el sapo sate es en sarta Si el sapo sate es en sarta La culpa no es de la estaca La culpa no es de la estaca Si el sapo sate es en sarta La culpa no es de la estaca Si el sapo sate es en sarta La culpa no es de la estaca Si el sapo sabe se ensarta La culpa no es de la estaca Si el sapo sabe se ensarta La culpa no es de la estaca